En víspera de la fiesta de Sembrinas, Hospital de Rosario le realizó a su personal el acostumbrado bazar navideño, donde se apreció la participación de grupos de gaitas, show de santa para los hijos de los trabajadores, premiación de concurso de puertas y decorados, entre otras actividades. Como siempre, demostrando la unión y compromiso hacia toda nuestra familia en la institución. ¡Gracias!